9.24 minutos, seguimos en Impulso Ciudad de Acá, en la 90.5, Ciudad FM, donde vive tu música y donde vive el deporte. Ahora, Eduardo, porque vamos a hablar un poco de deportes. Sí, vamos a estar repasando todos los resultados de la jornada del día de ayer y también, obviamente, las diferentes disciplinas deportivas, porque, bueno, se jugó, ya se empieza a reanudar de nuevo la Copa Argentina, hablamos de los equipos de Primera División. En esta ocasión, el caso de Vélez y también vamos a estar hablando de Copa Sudamericana, porque ayer jugó Lanús ante Juniors del primer partido de ida y, bueno, consiguió una victoria el equipo Granate. Pero, Ale, ¿qué pasó con Vélez que dieron la sorpresa? Porque quedaron afuera de esta competición. Totalmente, bueno, Vélez dirigido por el irascible Jense, ¿no? Que después se enojó con un perro de estas. Vélez que jugó, vamos a empezar por lo primero. Jugó con Central Córdoba, ¿sí? Central Córdoba de Santiago del Estero. De Santiago del Estero, exactamente. Empató con Central Córdoba. 1 a 1 empataron. 1 a 1 en el tiempo. 1 a 1 en el tiempo. 1 a 1. Arrancaba ganando Central Córdoba a los 16 minutos con el gol de Pérez. Y luego Vargas para Vélez convertiría el empate y se irían a la tanda de los penales. A los penales. ¿Qué pasó? Y en los penales ganó 4 a 3 Central Córdoba y así lo deja a Vélez, equipo de Primera División, afuera de esta competición. Así que, otro grande, otro equipo de Primera División. Un equipo grande, un equipo de Primera División. Un equipo que tiene toda la obligación de demostrar que tiene que ganar este partido porque Central Córdoba hace un recién ascendido. Recién ascendido a la B Nacional. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el motivo por el cual se enojó con los periodistas Martín Gense? El colorado Gense. Sí. Gabriel Gense, exactamente. Se enoja porque el periodista le preguntó que Vélez había jugado con suplentes o por qué no había puesto un equipo más competitivo para ganar la Copa. Porque estos equipos siempre tienen, en general, la exigencia y una exigencia moral de ganar estos partidos más que todo, ¿no? Porque Vélez es un grande, ha ganado la Copa del Mundo de Clubes y, bueno, un montón de historias que tiene que demostrar o, por lo menos, pelear. Se enojó Gense y le dijo, bueno, como nunca vas a estar en un campo de juego, no podés ni hablar. Y yo creo que está muy lejos de la realidad. Si bien es cierto que hay muchos periodistas por ahí que no han estado en un campo de juego, lo cual no implica que no puedan opinar porque saben tanto a veces como algunos técnicos que son muy mediocres. Y muy mediocre el comentario de Gense, ¿no? Sí, creo que el resultado también lo acompañó a ese malestar. Porque Gense, por lo general, ya viene sufriendo varias cosas dentro de Vélez. Primero arrancamos con la ida de Mauro Zárate. Su figura estelar, la figura de Vélez, que está en Boca Juniors. Es el delantero. Hizo dos goles la otra vez contra el Miami Club, el Miami Team, United, que ganó Boca 7-2 en ese partido de pretemporada. Y que ya, te comento algo, se empieza a ver un pequeño inconveniente o empieza a moverse, digamos, el tema AFA. Porque en estas semanas se está haciendo la programación ya de lo que va a ser el fixture de la Superliga, que va a arrancar a mediados, a principios de agosto, mejor dicho. Y hay una parte, un pedido de Boca, parece ser, que se ha dado a conocer, de que el partido ante Vélez no se juegue en linier, sino que se juegue en la bombonera. Por el tema de Mauro Zárate. Bueno, me parece un pedido medio, me parece que Mauro Zárate, que se haga cargo de lo que hizo, que no está mal, porque es un trabajo el fútbol. Y si él creía conveniente ir a Boca, porque Boca es un club grande, que realmente es más grande, que le va a pagar más. Yo no veo por qué tenga que rendirle tanta apetecía a los hinchas, si bien los hinchas son los que te hacen por ahí llegar, o los que te alientan todo el tiempo, los que te idolatran. También tienen que entender que el jugador tiene una vida y tiene una familia, obviamente, que mantener, y más allá de que tenga plata o no, él tiene que elegir. Vino a Vélez prácticamente gratis. Sí. Costeándose él la vuelta a Vélez desde Emiratos Árabes, donde estaba jugando, vino para salvar a Vélez. Que se podría quedar allá con toda la plata, tranquilo, y listo. Y vino para salvar a Vélez, porque Vélez estaba en una situación bastante crítica, recordemos que Vélez estaba casi prácticamente... Sí, casi en el promedio, llegando al promedio final. El promedio de Vélez era bastante complicado. Lo salva Vélez, y ahora salen los hinchas a tratarlo de traica, de que lo traicionó a todos. Una de las razones por el cual pondría a Boca es por las amenazas que han surgido ante su figura. Amenazas de muerte a su familia y demás. Entonces, bueno, ante esa medida podría ser que ese partido de Vélez-Boca se jugase en Abón Bonera. Así que, bueno, todavía no hay nada dicho. Sí, creo que me parece que tiene que jugar donde se tiene que jugar, que el fútbol argentino ya tiene que dejar de los guapos de lado. Y el que es guapo que no vaya a la cancha. Si no le gusta ver a Mauro Zárate en otro equipo, bueno, señor, no vaya a la cancha y no lo va a ver. Mauro Zárate va a jugar donde tenga que jugar y donde él decida que tiene que jugar, porque creo que tiene la libertad de elegir. Si él cree que Boca es más conveniente y es más grande para él, lo tiene que decir y tiene que jugar, y punto. Porque no se le puede estar rindiendo pleitesía siempre a la hinchada, a las barras bravas, que le tenés que pagar todo. Que incluso le tenés que pagar los viajes y le tenés que pagar la vida. Entonces, ya está. Eso se tiene que terminar. Y con respecto a la selección argentina, que se está empezando a sanear, entre comillas, la AFA, que es lo que tendrían que haber hecho hace tiempo. Van a jugar un torneo que se llama el torneo de Aludia, si no me equivoco, en España. Algo así, algo así de esta información. Sí, el torneo de la Aludia, la L apóstrofe de Aludia, que sería la Aludia todo junto. Y bueno, ahí van a ir un equipo de jóvenes, ¿no? Un torneo que se va a jugar con sub-20s. Y los entrenadores, ya para empezar, me gustaron porque son jugadores que han salido campeones con Pekerman en Malasia, si no me equivoco. Salieron campeones del mundo sub-20 en Malasia con Jose Pekerman. Y uno de ellos, el principal, es Lionel Scaloni. Un jugador como jugador era muy serio. Supongo que como técnico va a seguir siendo muy serio. Y Aymar, Aymar, el payaso Aymar va a estar de ayudante. ¿Tenés la lista por ahí o en algún lugar de los que van a ir a jugar este torneo? La tengo ya, la vamos a estar dando enseguida nada más en lo que va a ser esta competición de la Argentina. Recordemos, ya fue toda la turbulencia de lo que fue el Mundial. Ha dejado algunas secueras y bueno, va a haber un recambio. Porque primero hay un título importante, que fue Lanús, ¿no? Sí, fue el título, hablamos de lo que hablamos de Copa Sudamericana en esta ocasión. En el partido de ida entre Lanús y Junior de Barranquilla. Que se jugó ayer a partir de las 21.45 horas en Argentina. Y bueno, fue por la mínima 1-0 para el Granate. Con gol de paraguayo Rolando García Garreño. En esta ocasión que convertía el 1-0 y el único gol del encuentro a los 24 minutos del primer tiempo. Es cierto que bueno, tuvieron que hacer diferentes cambios Junior. Entre uno de ellos el arquero, José Luis Chunga. Que bueno, se fue lesionado en esta ocasión. Ya mediados de lo que fue la primera parte, ya el segundo tiempo. Y bueno, igual Lanús fue mejor. Podría haber convertido en un gol más. Yo creo que también tuvo chances Junior en un partido bastante peleado al principio. Que obviamente Lanús siendo local, tal vez tomó más impulso, más meditorio. Obviamente salir a ganar. Y convirtió el 1-0 que lo deja tranquilo ya para la vuelta. Porque no lo convirtieron de local. Obviamente el equipo visitante no pudo convertir goles. Así que ya para la vuelta que será el 24 de julio a las 21.45 horas. ¿El técnico de Lanús es Carbone? Sí. ¿Ezequiel Carbone? Sí, sí. Ex jugador de Lanús, obviamente. También le han confiado a un ex jugador. ¿Ezequiel Carbone está bien? Sí, sí, Ezequiel Carbone está bien. Ese fue jugador de Lanús justamente. Bueno, le han confiado también ahí en lo que fue orígenes de Lanús al técnico. Y ha empezado a funcionar. Porque Lanús con Almirón, si no me equivoco, venía bien. Sí, venía bien. Y había llegado, recordemos, a la final de aquella Copa de Libertadores donde queda eliminado River en semifinal. Justamente ante Lanús. Y bueno, en esta ocasión ya de nuevo se han retomado. Es cierto que se han ido algunos jugadores. Pero ayer también algo que preocupó fue que el autor Acosta salió lesionado en el segundo tiempo. Por él entró Pinto a los 56 de la segunda parte. No hay ni un parte médico todavía oficial. Parece que es algún problema muscular. Pero bueno, vamos a ver y obviamente a seguir este tema para que ya empecemos a hablar un poco de lo que hace el comienzo de la Superliga y a palpitar. Un autor Acosta que viene de la Escuela de Teatro de Neymar. De Martín en la Escuela de Teatro en Brasil, recordemosle a la gente. Y enseña cómo hacer piruetas y tirarse en las canchas de los campos de juego para que los árbitros compren. Y bueno, ya para cerrar Copa Argentina y seguimos hablando de lo que tenemos Ale ahí. Recordemos que hoy miércoles va a estar jugando Banfield ante la Madrid a partir de las 22 horas en el estadio Julio Humberto de Rondora de Sarandí. Hablamos de Arsenal. Esto se va a poder observar a través de la pantalla de Tais Sport. Y bueno, ya vamos a repasar también mañana porque hay otros encuentros. Pero hoy a partir de las 22 horas Banfield-La Madrid a las 22 por la pantalla de Tais Sport. River que ya hizo su presentación oficial. Se sacaron la fotito con todo el plantel, el cuerpo técnico para a la espera de lo que hace su primer partido. Que tiene que ver ante la Copa Argentina. Recordemos que va a ser el próximo domingo. Ante el Central Norte de Salta a las 6 de la tarde en Santa Fe. Así que también vamos a estar repasando esto cuando ya lleguemos al día viernes. Y que tiene también un tapadito que está por llegar de Uruguay, si no me equivoco, un defensor central. Sí, un jugador, es cierto que no ha hecho un mercado de pases, no se ha movido. Porque ellos, recordemos que hicieron muchas compras en lo que fue el comienzo de la temporada. Con Prato, con Armani, con algunos otros jugadores más. Y yo creo que la dirigencia de River ha optado que, bueno, se queden con estos jugadores. Es cierto que se fue Ari Rojas a San Lorenzo, que han ofertas por el Pity Martínez, el 10 que tiene River. Y que Ignacio Fernández también está ahí al decaer una ficha, una compra del fútbol europeo. Así que, bueno, están todavía River un poco en movimiento porque se les pueden ir algunos jugadores para esta parte todavía que sigue del año. Y que está en octavo de final, recordemos, ante Racing en Copa Libertadores. Sí, señor, sí, señor. Y volviendo otra vez a hablar un poquito de la Celeste Blanca, en este caso el torneo que jugará en España. Recordemos que San Paolo se fue, fue echado de la selección. Resinieron su contrato. Resinieron su contrato por mucho menos de lo que él quería. Justamente el Chiquitapia está tratando de rearmar algo decente. Algo decente que, viniendo de él, es medio complicado, pero tendríamos que creerle que quiere armar algo decente con José Pekerman como manager de todas las selecciones. Algo que también me parece que es bastante difícil porque José Pekerman es un hombre de palabra. De palabra y Colombia le dio hasta ahora toda la confianza para hacer todo lo que él quiera. Si lograran traer a José Pekerman para que sea el manager de todas las selecciones, sería un logro muy importante para Argentina, para el fútbol argentino. Y obviamente para las selecciones de fútbol argentino. Por lo tanto, me parece que esa lucha contra que se quede en Colombia o que venga, es importante que la siga manteniendo Argentina con el Chiquitapia al frente de la AFA todavía, lamentablemente. Pero bueno, es lo que hay. Recién hablábamos de la Sub-20 que va a jugar el torneo de Aludia ahí en España, ¿no? Sí. Y hablaba también, a eso me quería referir con respecto a Humbertito Brondona, que estuvo hablando muchas tonteras, como él acostumbra hablar, ¿no? No se parece nada al padre, que hablaba lo justo y necesario. Recuerda usted que estuvo a cargo de las inferiores de la AFA. Sí, se estuvo en su momento. Y fue un desastre, fue un desastre. Quedaron eliminados, no sé si en la fase de grupos, me parece, en su competición. Fue un desastre total. Y ahora sale a hablar tonteras. Sale a saber mucho de fútbol, a que él hubiera hecho aquel cambio. Él tuvo oportunidad. Él no es periodista, él es técnico. Entonces, él sí tuvo oportunidad de modificar las cosas y no lo hizo porque no sabe. Porque es malo. Porque es un técnico malo. Un técnico malo en todo sentido. Y para colmo lleva el apellido de Brondona. Pero bueno, ahora se están tratando de hacer mejor las cosas, como dijimos recién. Y ahí está Leonel Scaloni. Sí. Va de técnico de la Sub-20 a este torneo en España. Un torneo que le va a servir a Argentina como para ir despegando un poquito, despegándose de esa gente tóxica que estaba en la AFA o que está todavía en algunas, en alguna medida sigue habiendo gente tóxica en la AFA. Recordemos que en Argentina la gente tóxica se queda por siglos en muchos lugares y no se va nunca. Así que hay que aprender a convivir con eso. El payaso Aymar, que también quiere hacer las cosas bien. Es más o menos parecido cuando hablaron de traer a Peckerman del rol del cucho cambiazo con Peckerman. ¿Quién puede decir algo del cucho cambiazo? No, nadie. Siempre dejó todo con la lista de Argentina, ¿no? Y bueno, no sé si la lista de convocados la conoces ya o la podemos ir, digamos, estudiando La tenés ahí a la lista de convocados para los clases. Tengo la lista de convocados de los cuales yo no conozco mucho, no sé si vos conocés, pero bueno. A ver, repasemos rápidamente. La vamos a ir repasando. Los 22 convocados son Fausto Vera, de Argentinos, Agustín Almendra, Leonardo Valerdi, Gonzalo Maroni y Matías Rosales, también de Boca, Enzo Barrenechea y Aníbal Moreno, de New Soul Boys, Gastón Ávila, Francesco Lo Celso, Rodrigo Pasquini y Alan Marinelli, de Rosario Central. Este es Francesco Lo Celso, es hermano de Giovanni Lo Celso. De jugadores que están en París en Germán. Es un jugador infernal, impresionante. Que no jugó en la selección argentina. Que no jugó en la selección argentina, la verdad que no se puede entender. Pero bueno, seguimos con la lista. Matías Palacios, Elías Pereira, Adolfo Gage y Federico Gattoni, de San Lorenzo. Más jugadores de San Lorenzo. Se ve que está haciendo algunas cosas bien San Lorenzo en las inferiores. Álvaro Barreal, de Vélez. Andrés Ayala, Facundo Murúa, Nazareno Colombo, de Estudiantes de La Plata. Lautoro Morales, de Lanús. Francisco Álvarez, de San Martín, de San Juan. Tomás Durso, de Gimnasia de La Plata. Y Facundo Colidio, del Inter. Y ya está en Italia. Ya tiene otra proyección. Me quedé en el Lautaro de Lanús ese porque yo no voy a hacer que sea la Ocha Costa. No, no sé si se puede incorporar un jugador mayor. Se puede. Dos o tres. Mayor de, sí, sí. Se puede mayor de veinte años en esta atracción. Sí, señor. Sería, claro, exactamente. Pero no sé cuál sería el jugador que han elegido. Tal vez alguno de estos es un jugador mayor y no han querido elegir los que eligen siempre. Y, por lo general, pues suceden entonces cuestiones. Ahora, ¿qué pasa entonces con la selección argentina? Empieza de abajo, empieza por la sub-20. Bueno, esperemos que... Lo normal... Sí. Disculpame que te interrumpa. No. Lo normal es que hubieran elegido a Messi como el mayor, ¿no? No creo que lo elijan a Messi. Pero parece que quieren depurar la selección. Y van a empezar a estar un poco... A darle aire fresco a la Argentina. Y esperemos que así sea. Pero bueno, enseguida vamos a estar repasando aún más información deportiva porque nos queda mucho más. Vamos a estar palpitando lo que es la Copa Vendimia, que se va a estar jugando la semana que viene. Así que, bueno, ya están a la venta de las entradas. Te lo vamos a estar contando en Impulso Ciudad. Pero bueno, quedate prendido a la radio a la 90.5. Y en tenis, esta cortita, acabo de perder Swarman, el Peke Swarman, con Simone Bolelli en dos sets acá en el torneo de Bastard, que es en Suecia. Chau, el Peke se fue del torneo de Suecia frente al italiano Simone Bolelli. 9 de la mañana, 41 minutos. Ya enseguida vamos a repasar cómo es el sorteo del día de hoy. Porque, bueno, recordemos que tenemos entradas, 10 entradas para la Bacalola, que se va a estar realizando en el Cine Ducal. Y también para Abra Palabra, en el Teatro Luis Enzo Bianchi. Así que vamos a estar repasando los audios que han llegado al número del WhatsApp. Pero antes, vamos a la música y ya regresamos.